La laparoscopia 3D reduce riesgos y duración de cirugías. Con la ayuda de unas gafas, el cirujano puede ver el órgano en 3D a través de una pantalla, lo que le permite apreciar mejor la profundidad y operar sin mover constantemente la cámara. Médicos españoles han realizado ya 14 operaciones con excelentes resultados. Antonio Delassi, jefe de servicio de cirugía gastrointestinal del Hospital Clínic de Barcelona, habló sobre sus ventajas. El 3D es más fácil para el cirujano, con lo cual es mejor para el paciente, y además puedes hacer procedimientos más complicados de una forma menos agresiva. La primera vez que hicimos una cirugía del recto en 3D a través de orificios naturales, vimos el reloj y habíamos tardado dos horas y media, que es aproximadamente casi casi la mitad de lo que tardamos en 2D. El director general del Hospital Clínic, José María Piqué, resaltó la importancia de innovar. El mundo se mueve a partir de que haya centros donde estemos comprometidos con la innovación para mejorar, para hacerlo mucho más rutinario y para que lo pueda aplicar la mayoría de cirujanos en el mínimo tiempo posible. Y en eso estamos comprometidos, no solamente este hospital, porque además de innovar, tenemos un proyecto de formar y de entrenar cirujanos de todo el mundo en esta nueva tecnología. La meta es que la laparoscopia 3D esté en el mercado en 2013.